Hola, ¿qué tal? Bueno, veis que estamos en un ejercicio, como veis, de punto umbral y un ejercicio de repaso desde tercero a segundo bachiller, porque son ejercicios que se van a ganar en tercero, en cuarto, en primero y segundo bachiller. Y aparecen, si miráis los vídeos de los estándares de evaluación de la EBAU, aparecen en EBAU bastantes veces. Entonces, bueno, es bastante interesante. Lo que vamos a hacer aquí es también practicar, ya lo conocéis porque hacéis eso con Gerard. Bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer una sesión presencial de cada curso la semana que viene? Entonces, iríamos, en vez de estar en mates, como vais con Gerard, aquí vendríamos a economía. Y yo haría la web conference y vosotros entraríais, apareceríais, bueno, pues, si yo doy aquí, apareceríais dos en el medio, pues los 20, los 30, los 40, los 5, los 10 que estuvieseis. Entonces, yo, mientras estaría hablando y no estaríamos grabando, entonces, cuando empecésemos a grabar, yo os diría, apagarles cámaras, os pasaría directamente aquí a la derecha, una parte que no estáis saliendo vosotros y daría directamente aquí a donde me da, o me da la opción de compartir escritorio, ¿no? Entonces, llegaríamos a esta situación y empezaríamos a hacer el ejercicio. Lo que nos dice es, una empresa tiene unos costes fijos de 120.000 euros, el precio de compra de materiales primas son 20.000 euros y el precio de venta son 50.000 euros. Lo que me pide es, el primer apartado, determinar las funciones de ingresos y de costes. Entonces, acordaros, y esto no lleve para tocar las narices a nadie, porque siempre, y cuando era estudiante, también me lo decían, que en economía es importantísimo, importantísimo graficar o hacer las gráficas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me va a dar una visión, como si fuese una foto fija de la empresa y de lo que estoy buscando, esto serían costes e ingresos, esto serían unidades. Vale, entonces, yo sé que los costes fijos son constantes a lo largo del tiempo, porque al menos uno de los factores productivos que la empresa utiliza va a ser fijo, va a ser constante, no va a variar. Y a largo plazo, precisamente, es que todos los factores son variables, ¿no? Entonces, este sería los costes fijos. Los costes variables, sería el precio por la cantidad, como veremos luego, estos serían los costes totales, que es la suma de costes fijos más costes variables, y los ingresos totales, vamos a ponerlos en este color rojo, de forma que el punto umbral sería aquel nivel de unidades, Q asterisco, en el cual ingreso total y coste total son iguales, o lo que es lo mismo que el beneficio de la acción. ¿Qué pasa? Que en esta zona verde de aquí, que estoy rayando en verde, habría pérdidas, y en esta zona en rojo, habría beneficios, porque, como veis, en este total está por encima del coste total, y aquí el coste está por encima del ingreso. Entonces, vamos a empezar con las de ingresos, que son menos, y tendríamos por un lado, el ingreso medio, que es igual al precio de venta siempre, que sería, el precio de venta son 50, el ingreso total sería el precio de venta por la cantidad, sería el 50, Q o X, podéis poner X o Q de igualdad, y luego tenemos el ingreso marginal a nivel de primero y segundo bachiller, que es la derivada, o el incremento, del ingreso total, partido de la derivada, o el incremento de la cantidad, vamos a ponerlo de dos formas, lo que incrementa el ingreso total, cuando aumenta una cantidad, una unidad de producción, y esto sería la derivada de 50Q, que es 50, por lo que siempre el ingreso medio, el ingreso marginal, y el precio de venta, van a ser lo mismo, en este caso igual a 50, en competencia perfecta. Vamos a ver ahora las funciones de costes, y vamos a ponerlo en tracción. Las funciones de costes, tendríamos por un lado, los costes fijos, que me los da ya, que son 120.000 euros, luego tendríamos los costes variables medios, que ya es siempre el precio de compra, que serían 20 euros, el coste variable, que sería igual al coste variable medio, o el precio de coste variable medio, por la cantidad, que sería igual a 20Q, el coste total, sería la suma de costes fijos, más costes variables, o lo que es lo mismo, 120.000, más 20Q. Luego hay otra serie de costes, que estos son para, sobre todo segundo de bachiller, aunque en primero también, es importante que los vayáis conociendo, que serían, vamos a hacerlos aquí abajo, los costes fijos medios, que serían costes fijos partido de cantidad, o lo que es lo mismo, 120.000, partido de Q. Luego tenemos, el coste variable medio no lo vamos a repetir, porque sería el precio, ¿no? El coste total medio, que sería igual al coste total, partido de la cantidad, o lo que es lo mismo, el coste fijo medio, más el coste variable medio, o lo que sería igual, 120.000, partido de Q, más 20. Y luego la última de todos, sería el coste marginal, coste marginal, que sería, pues, el incremento del coste, cuando incrementa, una unidad, ¿no? Por lo que es lo mismo, la derivada del coste total, partido de T, la derivada de Q. Si el coste total, vamos a ponerlo aquí, era, 120.000, más, 20Q, pues, la derivada de esto, sería 20. Vale, con esto tenemos hecho el primer ejercicio, la primera parte del ejercicio. El segundo, lo que me pide es, el punto, umbral, o sea, aquella cantidad, Q asterisco, que teníamos aquí, en la gráfica, ¿no? Bueno, si, cuando estemos grabando el vídeo, de clase normal, pues cualquiera de vosotros, me podría, hacer cualquier pregunta, yo, evidentemente, estaría enchufado aquí, con los cascos, y me llegaría cualquier pregunta nuestra, ¿no? Entonces, el punto umbral, vamos a, a poner, la fórmula, siempre, el beneficio, va a ser igual, siempre al ingreso total, menos el coste total, ¿no? O sea, en el punto umbral, lo que me dice, es que el beneficio, que es igual a cero, es igual al ingreso total, menos coste total, ¿vale? Entonces, yo, esto, lo que hago, es desarrollarlo, y digo, cero sería igual a, cincuenta, cu, menos, ciento veinte mil, más, veinte, cu. Entonces, cu, sería igual, despejando a ciento veinte mil, partido de, cincuenta, menos, veinte, que sería, ciento veinte mil, partido de treinta, que serían, cuatro mil, unidades, siempre, en economía, hay que poner las unidades, ¿no? Como en física, como en mates, como en casi no, nos lo pueden dar mal, ¿vale? Entonces, yo voy arriba, pum, 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 y digo que estas unidades, que aparecen aquí, son cuatro mil, muy bien, entonces, con esto ya, tenemos mucho hecho, porque, si vais al apartado, C, me dice, ¿qué ocurre? Si vende veinte mil, pues evidentemente, veinte mil, estaría por aquí, con lo que yo sé que, pum, 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 esto tiene que ser, eh, positivo, luego el beneficio tiene que ser negativo, ¿no? Y si voy al apartado D, que me dice, ¿qué pasa si vende mil? Bueno, pues, al ser mil, estaría aquí, y yo sé que va a palmar pasta, luego me va a salir un beneficio negativo, si no, algo estoy haciendo. Entonces, vamos al ejercicio C, y me dice, ¿qué pasa si vende veinte mil uniones? Pues lo único que tengo que hacer es sustituir, la Q por veinte mil, entonces yo digo, beneficio, la fórmula es la misma siempre, igual en el total, que sería precio de venta, que son cincuenta por veinte mil, menos ciento veinte mil, más veinte por veinte mil. Entonces, esto sería, cincuenta por veinte mil, sería un millón, el beneficio sería, un millón, menos, ciento veinte mil, más, esto sería, cuatrocientas mil, serían quinientos, cuarenta, quinientos, quinientos, quinientos veinte mil, porque veinte por veinte mil, son cuatrocientas mil, más cincuenta veinte mil, serían quinientas, veinte mil, con lo que tendría, un beneficio, de, cuatrocientas, ochenta mil, ¿vale? Entonces, lo que tengo que poner es, que el beneficio, cuando vende, veinte mil unidades, serían, cuatrocientos, ochenta mil, euros, ¿vale? El apartado C, me pide, bueno, pues, ¿qué pasa? Cuando, vende, el apartado D, perdón, me dice, ¿qué pasa? Cuando, vende, mil unidades, el beneficio, cuando, la cantidad, son, mil unidades, ¿no? Y recordar, que habíamos dicho, que, iba, a perder, porque, el, punto umbral, volvemos otra vez a él, la gráfica, son cuatro mil, aquí puse cuarenta mil, aquí, aquí puse cuarenta mil, solo en un cero, cuatro mil, ¿vale? Entonces, como mil es menor, habría una pérdida, ¿no? Vamos a, a demostrarlo, entonces, yo digo que el beneficio, es igual a, cincuenta, por mil, menos, ciento veinte mil, más, veinte, por, cincuenta, por mil, sería, cincuenta mil, menos, ciento veinte mil, más, veinte mil, son, ciento cuarenta mil, con lo que, palmaría, menos, noventa mil, euros, que sería la cantidad de dinero que va a perder en este caso, ¿no? Y, el último apartado que me piden, es, me dice, ¿cuánto debería vender para alcanzar unos beneficios de incógnito? Bueno, la fórmula es la misma, lo que pasa que en vez de tener que calcular el beneficio, lo que me pide es calcular las unidades, entonces, el apartado E me dice, ¿cuánto debería vender para tener unos beneficios de cinco mil, ¿vale? Entonces digo, cinco mil, es igual a, eh, precio, que son cincuenta, por Q, que es lo que tengo que determinar, menos, ciento veinte mil, eh, más, veinte, por Q, despejando, esta nueva Q, vamos a llamar el Q1, es igual, a ciento veinticinco mil, partido de treinta, que serían, cuatro, cero, ocho, tres, creo que son cuatro mil, ochenta y tres coma tres unidades, unidades, que debe vender, para tener unos beneficios de, cinco mil euros, ¿vale? Me podría pedir muchas cosas con estos datos, ¿no? eh, pues por ejemplo, si me, este no, 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 no lo había puesto, pero, el F podría ser, si está en el punto umbral, y, eh, eh, con todos los datos anteriores, ¿cuál debería ser el precio de venta, para tener unos beneficios, pues por ejemplo, de, pues mil euros, para no cumplir, ¿no? Entonces yo sé que los costes fijos son los mismos, el precio de compras es el mismo, entonces, yo diría que mil, es igual a, precio de venta, aquí lo que tengo que calcular, por, cuatro mil, que es el punto umbral, menos, 120 mil, que es el coste fijo, más, 20, por, 4 mil, entonces lo único que tengo que despejar, que es el precio de venta, ¿no? Vamos a hacerlo, sería, eh, mil, igual a, cuatro mil, por el precio de venta, menos, eh, ciento, ciento veinte, por, más, eh, 20 por cuatro mil, que son ochenta mil, serían doscientos mil, entonces tengo que, el precio de venta, sería igual a, doscientos uno mil, partido de, cuatro mil, entonces, esto sería, entonces sería, el precio de venta sería, cuatro mil, cinco veinte, eh, cincuenta, coma, dos, euros, vale, habría que subir, eh, veinte céntimos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues este sería otro tipo de ejercicio que nos pudiesen pedir, y, y similares, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que haríamos, después de haber repasado lo todo, sería volver otra vez a, 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 al GISI, eh, y yo, bueno, eh, aclaríamos cualquier cosa, y, bueno, pues, eh, cortaría la emisión, eh, me despediría, eh, y cortaría la emisión, cerraría directamente, iría a, eh, el programa en el que habíamos hecho el ejercicio, y cortaría el, 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 espero que os haya servido, eh, después de la ACP que tenemos el, el jueves, que se darán una serie de, bueno, pues, medidas y, y condicionantes, para, bueno, pues la tercera evaluación ya, de una forma, eh, final, pues, eh, nos empezaremos a aganchar, y, y nada, un abrazo, espero que os haya servido, e ir desescalando con cabeza, un abrazo, y para lo que queráis, hasta el siguiente vídeo.